¡Hola! ¡Muy buenas! Hora del tapeo. Mirad hoy lo que hemos preparado para tapear. Unas deliciosísimas tostas de pedra caramelizada con gorgonzola o queso azul y lo hace. Impresionante, pero sabéis, es que es súper fácil de hacer porque se hace en un minuto y es perfecta para una navidad, para una cena entre amigos, para un día de fútbol, para simplemente parar lo que os he dicho cualquier noche. Bueno, es que es muy fácil de hacer. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Para hacer nuestras tostas de pera y queso azul vamos a necesitar dos peras, 150 gramos de miel, 150 ml de vino, yo en este caso he utilizado una manzanilla, queso azul al gusto, por supuesto las tostas de pan, aceite de oliva virgen extra y nueces. Lo primero que hacemos es pelar la cera y cortarla en rodajas finas. Ahora ponemos la miel al fuego. Cuando empiece a burbujear, añadimos nuestro vino. Dejamos que reduzca. Cuando haya reducido, echamos las rodajas de pera. Y dejamos que caramelicen un poco. Cuando haya hervido un poco, sacamos las rodajas de pera. Tienen que estar todavía un poquito enteras para que no se nos deshaga. Y dejamos reducir el almíbar hasta que pese un poquito. Ahora preparamos las tortas. Ponemos el pan en una bandeja para horno. Le echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra y las cubrimos con las rodajas de pera caramelizadas. Ahora le ponemos el queso azul al gusto. Y ahora le ponemos las nueces. Y ahora las gratinamos en el horno. Bueno, para ya está, es que es así de fácil. No tiene más. Es simplemente el pan con el aceite de oliva virgen extra. Su pera caramelizada con esa reducción, que la reducción está que te muere. Y nada, el gorgonzola, el queso azul, el queso que más os guste. Si no os gustan los quesos azules, pues nada, ponéis el que queráis. Y es que luego le da ese punto de gratinado en el horno, que se funde ese queso y esa nueve. Está buenísima, de verdad. Ya sabéis, esta y otras más recetas las tenéis en mi canal. Y si preferís la versión inscrita, pues ya sabéis, en mi blog Carmina en la Cocina. Adiós, espero con esta y muchas más recetas. Hasta la próxima. Yo, por supuestísimo, voy a probarla. Es que es tan fácil y rica, que tenéis que hacerla. Venga, que aproveche, que yo me quedo con esto. ¡Venga, que aproveche! ¡Venga, que aproveche! ¡Venga, que aproveche! ¡Venga, que aproveche!